¿Recuerdan ese comercial famoso de Perú-Nebraska que se hizo para promover la imagen del Perú y que hasta ganó premios? Bueno, pues quisimos saber después de prácticamente un año, qué tanto había calado el Perú en Nebraska. Y Matilde Soto se fue hasta allá y descubrió que ahora en Nebraska comen peruano como Dios manda. Perú-Nebraska, un año después. Se ha preguntado si nuestros paisanos gringos de Perú sin tilde ejercen su derecho de ser un peruano de verdad. ¿Qué comen ahora? ¿Dona o picarón? Una igualita, con huequito también. ¿Alpaca Burger o McDonald's? ¿Habrán mejorado la circulación después de su inyección de ritmo con Perú Negro? A continuación, nuestra visita a Perú-Nebraska. El ingreso de la comida peruana a los hospitales de Omaha en el corazón de Estados Unidos y la huella de una peruanidad difícil de olvidar. Hemos llegado a Perú-Nebraska y vamos a ver si después de un año aquí ya saben lo que significa ser peruano. Mira, que con me ha suerte. Que rica, Pachamanga. ¡Perú! ¡Perú! Estos peruvian people ahora sí que tienen calle. ¡Perú! Saben que a miles de kilómetros en Sudamérica existe un país también llamado Perú, el país de la cultura milenaria. A Perú-Nebraska la hemos conquistado de verdad. Tengo el orgullón de ser peruano y soy feliz. Perú te amo. Perú, un día cualquiera. 569 habitantes, un colegio, un banco, un restaurante, un bar, una alcaldía que, bueno, hoy también servirá de cocina. El chef José Antonio del Castillo preparará una causa criolla con Perú-Bian Potato y su ajicito más. Es de Perú para Perú. Primera vez que hago una causa tan lejos del Perú. Vamos a chuparnos los dedos en Perú-Nebraska. Así es. Van a saber lo que es bueno acá. Nuestros compatriotas son de buen diente y saben que tienen derecho a comer rico. Yo como causa. Nice. Very good. Very good. Buenazo. Buenazo. Ella es Cindy, la secretaria de la alcaldía. En el comercial es quien mira a través de la persiana cuando el bus de la marca Perú llega con nuestros embajadores dispuestos a inyectarles hartas dosis de color, sabor y ritmo. I remember it was a lot of fun, a lot of dancing, and a lot of wonderful, wonderful nice peeping people and wonderful food. The food was delicious. I had not sample Peruvian cuisine before and it was very, very good. Este es Cotis, el único restaurante de Perú-Nebraska. El menú no es muy variado. Hamburguesa, papas fritas y mucha gaseosa por 4 dólares. Aquí los esposos, Jerry y Pet, le meten tenedor a la causa peruana. Es una cosa dulce porque tiene un frijol, gel y cebolla. ¿Es un poco dulce? Es un poco dulce. Es muy dulce. Pet, algo crudito por la falta de sol, hasta quiere repetirlo. Buen. Buen. Ella quiere intercambiar. Chuyo, chuyo. So, that's a very Caribbean thing now. Chuyo. ¿O es eso? Chuyo. 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 No se equivoque, él no es la versión gringa de Gonzalo Torres, Gonzalete. Es Alan, el dueño del restaurante Cotis, que tiene su Ekeko cerca de la caja registradora. A ver si hay suerte y le cae más money. Me ha guiaco, me ha suerte. Change to papa for me papa. Do you use silverware or what do you use to eat it? Taste, please. His name is causa. It's the same, papa for papa. Do you like it? Yes. What do you prefer? This potato or this potato? Mi papa or tu papa? Mi papa. ¿Tu papa? Yo ya. Mi papa. Sí. La conquistamos. Después de un año, en Cotis, donde se grabó parte del comercial, nos han dedicado una esquina del recuerdo, con fotografías de la filmación, un polo firmado por el campeón de surf Gabriel Villarán y varios souvenirs made in Perú. Peruanos hay en todas partes del mundo. Y en Perú, Nebraska, no fue la excepción. ¿Qué es el peruano? Lo máximo. Chévere, bonito, interesante. Yo amo el Perú. ¿Se siente raro ser peruano y estar en Perú, Nebraska, donde no hay gente, no hay combis, no hay ambulantes? Sí, se siente raro. ¿Se siente raro? Yo no sabía que existía esto hasta que vi. Se hizo famoso por la marca Perú. El comercial Marca Perú fue elegido como el mejor del 2011. A sólo tres días de su lanzamiento fue visto en YouTube por más de 100.000 personas. Atrás, el emblemático tanque de Perú, Nebraska. Bienvenido a Perú, Nebraska. Ken es el dueño del bar Shooters, donde a punta de arpa, Dina Paukar lanzó su melodía mientras el pisco Sour iba directo a la vena. Quien es su fan, la sigue por YouTube, la busca en su rocola y hasta se anima a cantar en español masticado, porque como peruano tiene derecho a escuchar guayno. Lo que más recuerdan en Shooters Bar es el poder del pisco Sour. Bill Clemente es profesor de Perú State College y el año pasado visitó nuestro país. Conoció Machu Picchu y ahora ha convertido su oficina en un pedacito de nuestra patria. En el comercial, Bill es quien surfea la ola de plástico con nuestros campeones Sofía Mulanovich y Gabriel Villarán. En Perú, Nebraska, no hay playa, pero Bill sigue haciendo tubos, aunque el mar esté picado. Y es que él, como buen peruano terco, tiene derecho a correr buenas olas. Esto es Perú, Nebraska, donde hay peruanos como nosotros, a su manera. Lo que debes saber es que la comida peruana ha llegado también a Omaha, la ciudad más grande del estado de Nebraska, muy cerca de Perú sin tilde. Aquí, Sodexo, la empresa mundial de servicios de alimentación, ha logrado introducir al sector salud la oferta gastronómica Perú Pasión por la Comida. Me encanta la quinoa porque es una comida súper fuerte. Power. Power, sí. Pongamos el pochazo. Pongamos el pochazo. Suspiro a la limeña, risotto de quinoa, pollo a la brasa, chupe de camarones, ceviche, tallarín saltado, fueron degustados en uno de los hospitales más modernos de Omaha, el Nebraska Medical Center. En este hospital se atienden alrededor de 12.000 personas al día. Es atendido por 6.000, entre doctores, administrativos, solamente este hospital. Bueno, es uno de los más grandes del estado, pero así como este, nosotros estamos haciendo esta prueba piloto en 10 hospitales más. Los peruanos hemos dejado una marca en tierras gringas. Ahora, es nuestra misión llevarla a otros lugares del mundo. Solo falta querer al Perú en toda su dimensión. Perú, 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 Perú.